¡Hola! ¿Cómo estáis amigos? Bueno, canto fatal. Que llevo con este invento de micro toda la cuarentena, pero bueno, oye, que no os lo había enseñado. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo estoy entre contento y nervioso porque vamos a empezar a desescalar, vamos a empezar a abrir el estudio. Ya de hecho estamos abriendo con cita previa de uno en uno. Es posible que la semana que viene podamos abrir y estamos preparando absolutamente todo y bueno, está siendo un poco... Pues bueno, yo estoy nervioso, pero a la vez también estoy como entusiasmado y asustado por todo lo que va a ocurrir. Entonces no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero lo pasaremos juntos, que es lo importante. Cosas que quiero contaros aprovechando este huequecito. Voy a hacer, y lo habré anunciado, estoy anunciándolo en redes, dentro de dos días. Porque hoy lo estoy grabando un martes, esto va a ser un jueves, el jueves 7 de mayo, estoy en directo 24 horas en YouTube. De 10 de la mañana a 10 de la mañana del día siguiente. Me gustaría veros a todos, aunque sea un ratito, a mí me vais a dar una alegría. Lo que quiero es hacer un experimento, cometer una locura y compartirla con vosotros. Como estoy preparando todo, y sí que es cierto que también estamos con todo el lío de preparar el estudio, etc. No he podido preparar contenido y sinceramente hablaros aquí de algún tema me parece desperdiciar un contenido que puedo hacer con una sesión, con una demostración o con algo más de preparación. Entonces, hasta que no abramos el estudio, esto ya va a ser un poco así. La semana pasada no hubo vídeo, ya lo visteis y fue también por la misma razón. Quiero haceros un pequeño recordatorio, no solamente del directo, que también, sino de... Bueno, os estuve preguntando cosas que os gustaría que hicieran el directo de 24 horas. Os lo pregunté en Instagram. Y me hicisteis un montón de propuestas y un montón de cuestiones. Algunas de ellas ya están resueltas en vídeos. De hecho, recibo muchos mensajes al día sobre cosas que ya he respondido o que ya he comentado en muchos vídeos antes en el canal. Daos cuenta de que llevamos 5 años prácticamente en YouTube y hay casi 300 vídeos. Os quiero dejar algunos de los vídeos, algunos de los enlaces, os los dejaré por aquí por las tarjetitas. Y si no me caben, os los pondré abajo en la descripción. Pero quiero dejaros un poco los vídeos que a nivel, vamos a decir, divulgativo o a nivel formativo tienen más chicha. Es importante también deciros que tenéis listas de reproducción. En las listas de reproducción que tengo en el canal, a continuación en la página principal del canal, vais a ver las listas de reproducción que tengo con los temas creados. Hay tutoriales de Photoshop, de Lightroom. Hay cómo hice esta foto, que son los vídeos que hago, donde muestro todo el proceso desde que hago la foto hasta que la retoco. Son vídeos un poquito largos, pero súper interesantes, porque ahí hablo de todo. De todo absolutamente. También hay vídeos sobre dirección de poses y de fotografía con modelos. También está esa lista de reproducción. Súper interesante y es el vídeo que más se ve. El de las poses básicas. Ese es uno de los primeros vídeos que quiero volver a grabar cuando vuelva al estudio. También tenemos vídeos sobre cómo usar el fotómetro. Os lo voy a dejar ese. Ese sí que os lo voy a dejar en las tarjetitas, porque ese es de los que más me preguntáis. Cómo usar el fotómetro. También es un vídeo antiguo. También seguramente lo repetiré, pero es que lo uso mucho también. En todos los vídeos. Entonces, es interesante. Funcionó muy bien también. Y me gustaría también recomendaros el vídeo de la ley de inversa del cuadrado. Cómo cambiar los tonos de modelo fondo en estudio con iluminación. De esos hice dos. Tengo uno que es bastante antiguo y tengo otro que lo hice hace poquito con Noelia, con Laura y con David, que también me ayudó, David López. Y quedó muy chulo el vídeo. Quedó muy, muy, muy chulo. Sobre este tema de dirección de pose, también quiero deciros que hay un workshop entero publicado, que va a ser solo para miembros. Es decir, que lo quitaré dentro de muy poquito y lo subiré solo para miembros, pero lo tenéis ahí para verlo también. En estos días, aprovechad y verlo corriendo. O si no, podéis uniros al canal, que por muy poquito vais a poder acceder a contenido exclusivo. Ver los vídeos que vaya haciendo antes que nadie. Y otras ventajas que voy a ir definiendo. Se me ocurren, y ya tengo planificado, hacer cosas como revisión de vuestras fotos en vivo con vosotros. Es decir, por videoconferencia. Y hacer también algunas reuniones, algunas charlas, pues vía Zoom, etc. Clases online para vosotros y también workshops. Esto es lo que más ilusión me hace porque lo probé hace un año y pico en directo con vosotros. Y funcionó muy bien. Os lo voy a dejar también y lo voy a programar con temas más trabajados, con una producción más currada. Solo para miembros, pero, oye, ahí lo vais a tener. Y es una de las cosas que me hace mucha ilusión porque, además, me gustaría que apoyaréis el canal. No para poder hacer ese contenido y que ese contenido se quede ahí, sino para también a la vez poder mejorar el contenido que os ofrezco gratuitamente. Poder volcarme más en el canal y también, pues oye, que al final, tanto si sois miembros como si no, todos salgáis beneficiados. Tengo un montón de cosas también aquí apuntadas de las cosas que me habéis dicho. Y veo cosas que también, pues, he hablado. Cómo desbloquearse creativamente. Hice un vídeo con Sarai súper chulo en ese sentido. Las fotocríticas. Eso lo voy a dejar para los miembros realmente porque, en realidad, ya os lo he comentado muchas veces. Es un contenido que me estresa mucho. Y si lo hago con poca gente y en directo, funciona mucho mejor la fotocrítica. De verdad os lo digo. Temas de fotografía de estudio. Bueno, tenéis los cursos de doméstica, pero he hecho un montón de vídeos sobre estudio. Cómo montar o el equipamiento para hacer un estudio desde cero, para principiantes. El equipo mínimo y justo. He hecho uno o dos vídeos. Creo que he hecho dos. Sí, he hecho dos. Os los voy a dejar también, si no es en las tarjetas, es en la descripción. Buscadlos. Porque os voy a poner, antes de publicar el vídeo, voy a poner los enlaces a todo para que lo tengáis. Todos estos temas ya los he tratado en el canal. Pero también voy a tratarlos en el directo. Además, porque en el directo lo vais a mandar vosotros. Voy a conectar con muchos amigos. Voy a conectar con un montón de compañeros. Voy a estar casi siempre acompañado en el directo. Y eso es algo también que valoro y agradezco un montón. Gracias a todos los que vais a conectar conmigo. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión, yo me la voy a apuntar. Y tengo aquí, ya os digo, las ideas que me disteis por Instagram. Voy a ir haciéndolo también según vaya teniendo huecos y según vaya teniendo tiempo. Seguramente mañana, el día antes del directo, publique toda la programación y más o menos una pequeña escaleta o un pequeño guión de las cosas que voy a hacer. De hecho, esto os voy a hacer un pequeño spoiler. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Esto va a ser la ventana del directo. Esto va a ser la ventana. Bueno, voy a quitarla ya. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Esa va a ser la ventana que va a estar puesta en el directo. Y bueno, ya os digo, voy a tratar de temas que también he tratado en otros vídeos anteriormente. Pero bueno, los volvemos a comentar. Seguramente ese contenido, este directo de 24 horas, me sirva para recortar algunos trozos y volver a subirlos. O sea que no os preocupéis si no estáis al 100% todo el rato viéndolo. Porque muchas de las cosas se van a republicar en el canal. Pero otras no. Así que si podéis acompañarme, a mí me va a hacer muchísima ilusión. Y bueno, pues por mi parte nada más. Simplemente emplazaros al jueves. Recordaros que tenéis en el canal un montón, pero un montón de contenido y de información que podéis consultar para repasar temas, etc. No os olvidéis de las listas de reproducción. Porque por las estadísticas me sale que no se usan mucho. Y las listas de reproducción son los que es lo que tiene más información de todo el canal. Porque ahí está además todo ordenado. Y nada más. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Aunque solo sea porque me sirve un poco para recopilaros información. Compartidlo a quien tenga dudas o quiera aprender de fotografía. Pues este es un vídeo un poco raro, pero tiene enlaces a los vídeos más interesantes y más chulos del canal. Y os veo el jueves. Os veo en nada ya, en unas horas. Aquí compartiendo a saco 24 horas de no solo fotografía, pero bastante de ello. Así que nada. Nos vemos. Voy a seguir preparando todo. Ah, bueno, sí. Y aquí más vídeos para que sigues aprendiendo.